¡Hola chicos! Mi nombre es Erickson Arias y esto es FULL GAS! Bienvenidos a The Final World, hoy contra la Pulsar AS200 ¿Una NS con arenajes? Y lo peor es que se desarma sola, no se lo pierdan, esto es FULL GAS PICHURREAS! Pulsar señores, bienvenidos, Pulsar Maníaco, hoy llora la AS200 Una NS con tapas, básicamente, pero vamos a ver algo que tiene independiente esta moto Es precisamente lo que tiene diferencia, toda esta vaina de adelante, el carenaje terriblemente malo Esta moto, yo no se que le hicieron, pero esta moto vibra, vibra sola y es mágica, mire No hay nada y de un momento a otro, wow, ya sale una paloma Todo el carenaje es petardísimo, esta parte de acá vibra demasiado Se empieza a romper, desajustar, los tornillos se sueltan, empieza a partirse todo solo Por ejemplo, acá, mire, dése la vuelta Dése la vuelta, usted no, dé la vuelta Esta pieza de acá, todo esto empieza a vibrar de tal forma que los tornillos se caen, mire, acá se cayó este Uno interno también se cae, esto es terriblemente mala, pero petardo el ajuste de los carenajes de la AS200 Malísimo, o sea, tengo que comenzar con eso porque es lo más malo que tiene la moto Y tiene unas cosas terribles El tablero, hablemos ahora de un problema de batería Ya, se murió Ya, murió ¿Cómo dañar una pulsar AS200? Solamente enciéndala Y listo Intente encenderla, si dos veces o tres veces no le da, la batería se cuelga muchísimo y queda la moto muerta Señores, así es una pulsar, quieta, tranquila No va a estallar, sí, ya iba a estallar Eso es un problema que tiene la pulsar AS Y este pobre, esta pobre gente que tiene esta moto, sufre señores, lloran Aparte del desajuste general que tiene la moto por este carenaje fastidioso y desastroso Lo único diferente de esta moto es que ustedes le dicen que esta moto es una moto para viajar ¿Por qué? Porque supuestamente es touring por la cúpula y el carenaje que corta viento y todo Tenemos esta belleza de moto que lo único que les puedo decir es que los problemas generales de una pulsar NS carburada lo sigue teniendo esta moto Es un mismo motor, es la misma esencia Problemas en válvulas, problemas de ajustes también en cigüeñales malísimos Tenemos también unos problemas de que se mezcla el líquido refrigerante en el aceite del motor Empaquetaduras petardas, si quieren le muestro por acá Camilo Empaquetaduras malísimas como esta de acá Le dan y le dan vuelta, si usted es dueño de una NS o una AS Se va a dar cuenta, vaya y revise su empaquetadura acá, le puede tener una fuga si es que no se ha dado cuenta Pilas con el nivel del aceite señores Esas fugas hacen que la moto pierda aceite, se le baje el nivel y usted sale como si nada Si usted no tiene ni idea de cómo revisar el nivel del aceite, para eso está esta ventanita que está acá Usted la tiene que tomar en frío, la endereza y tiene que darle un nivel, no sé si esta moto tiene aceite Ahí está, si no tiene la cantidad de aceite adecuada y tiene unas líneas Acá hay una tapita, se la quita, le echa aceite, la mantiene el nivel, tiene que ser el mismo aceite que tenía Y si no, cámbielo, cámbielo de una Hay mucha gente que no sabe ni siquiera que tiene que cambiar el aceite a la moto Tiene que cambiar el aceite, ella tiene aceite Tiene líquidos de frenos Este líquido de frenos también tiene que revisarlo Este de atrás también, de acá tiene un tarrito Este también tiene que mirarlo, revisar eso Las pastillas de frenos Frenos, en esta moto digamos que no tenemos problemas Pero tiene, es una moto que podría tener unos frenos mejores Es inestable en la parte de atrás como todas Esta moto es un, pues digamos que ya la FI viene con freno ABS Pero ahora que la maneje es una moto mucho más como pesada Es más pesada y el freno agarra un poco mejor de adelante que una pulsar NS normal Pero puede llegar a brincar en la parte de atrás Es inestable en la parte de atrás cuando tiene mucho peso Lo he vivido en experiencia propia El asiento trasero para un viaje corto está bien Pero para un viaje largo, terrible Yo traté de andar 400 kilómetros de pasajero Y no, terrible, no pude Desastroso Las llantas petardas Eurogriff, por lo menos en esta versión Son unas llantas que son de compuesto duro Pueden durar bastante Pero el problema es que no sirven para nada Son desastrosas Este tipo de llanta económica que normalmente entregan en los concesionarios Y sobre todo para estas motos es malísimo Pero es malísimo Tienes que tener cuidado cuando compren las llantas Piensen también en su seguridad Porque son ustedes los que van a andar ahí Acabados rústicos como todas las pulsar NS Acabados terribles, su colita popular Viene con bolillo incluido Este hombre acá le metió un bolillo para cascarle a los ladrones ¿Por qué? Porque esta lastimosamente es una de las motos más robadas en Colombia Y tiene usted que cuidarla Esto es, uno no sabe si es más peligroso andar con una pulsar o con el celular hablando así en la calle Porque se la pueden robar No descuiden sus motos Paguen parqueadero Pero bueno, en cuanto a calidad Es una moto que si usted cree que compró una moto para viajar es mentira No es una moto para viajar Es lo que le están tratando de vender Pero no es una moto para viajar Entiendan, no Es una moto para ciudad Eso es una moto Una NS es para eso Para la ciudad No para viajar No, no digan eso O sea, no tienen por qué decirlo No vale la pena Una moto de turismo la venderían Pues porque tiene una excelente iluminación No, pues porque es para viajar Ustedes no lo engañan así tan fácil Esta iluminación es malísima El bombillo de abajo es petardísimo Además que es un complique cambiarlo Es carísimo Casi 15 dólares Es un solo bombillito Y además la mano de obra es un complique Tienen que desarmar todo el carenaje Ni hablar del filtro de aire Que toca desarmar media moto para poder llegar al filtro de aire Un desastre Tienen que instalarle exploradoras para poder llegar a ver algo No es una moto para viajar Realmente es una moto Para el que cree que compra una moto diferente a la NS Es mentira Lo único diferente que tiene esta moto Son estas pastas asquerosas e inmundas Y una A que le meten aquí para tramarlo Nada más de resto es petarda O sea, si usted quiere seguir viendo llorar Y quiere ver cómo verdaderamente pasa Qué pasa con este tipo de moto Acá le dejamos el enlace A donde lloró la Pulsar NS200 Y también Esperen que se desaparezca Ya, listo, aquí ya Le aparece también el enlace A donde lloró la Pulsar NSFI La nueva Usted se den cuenta Qué tipo de calidad están ofreciendo acá en Colombia Y no es nada contra ellos Simplemente es eso Además, hablemos del servicio post venta Qué es lo que hay después Pues usted tiene que mirar Comparar, revisar Qué es lo que usted está comprando Piense muy bien Qué es lo que están comprando Me parece una moto muy burda Todavía Deberían cambiar, evolucionar Tengo que decirlo Como dijo el propietario Esto se salió fue un calambre ¿Por qué? Esos espejos todos mareados Son espejos mareados ¿Por qué? ¿Qué significa un espejo mareado? Enfócate Camilo Salude Ya Es un espejo que usted Se marea simplemente Al verlo No está muy bien cuadrada La profundidad Y considero que son Un espejos muy malos Pésimos O sea, la calidad que están trayendo Los posapiés Lo que yo siempre le he dicho Camilo Todos los posapiés Que han traído de esta marca Todas estas piezas Son malísimas Ah, ni hablar del ¿Qué? El slider este Que le traen O le instalan Se parten solos Sin ni quiera caerse La soldadura es malísima Estas piezas son petardas Tenemos mucha evidencia O sea, que esta solamente se parte En sus soldaduras O se dobla muy fácil Solamente con un golpe Que usted le pegue Sencillo Imagínese si es así nomás Cómo será en una caída real En donde tiene que de verdad Cuidar la moto Para mí Malísima Señores Acá les dejo bote ya ¿Se compraría o no? Una pulsara S200 Usted dirá si se la compra o no Yo no sé bote ya Usted mismo en este momento Si me pregunta a mí Erickson ¿Se la compraría? Yo diría que Camilo Sácame un chiquito aquí Ahí, chiquito Chiquito y que vaya agrandando Y agrandando así Que se vaya para la pantalla No, 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 no No me la compraría La verdad no me compraría Una pulsar A S200 Y no quiero que piensen Ah, es que porque tiene R1 Se va a comprar solamente Una moto grande Ay, es que solamente A usted le gustan las motos altas Las motos grandes Las deportivas No, a mí también Me gustan las naked Pero a mí me gusta Es que entreguen algo de calidad Es una moto Que se desarma sola Es una moto que 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 Desastrosas Tenga mucho cuidado Además es muy bajita Vea Esta vaina Mira donde le dejaron La salida del exhausto Mire, acá tiene un silenciador Y esta vaina Se casca solo O sea No tiene quilla No tiene ningún protector Nada Usted coge un policía acostado Le pega Tiene peso Lleva a su suegra Le pega todo por debajo Es una moto que no es de turismo Y no la venden así Es como cualquier dominar Que venden Es una moto de turismo Y todos felices Con su dominar de turismo Si, está bien Les aguanto un viajecito Pero Hay que ver qué es lo que está pasando Listo señores Eso es Vamos a ver Qué es una función real De una moto de estas Entonces Ericsson la compraría Yo no me la compro Es mi opinión personal Y hoy pueden demandar a Camilo Porque está hoy acá Demanden a Camilo Si o no Bueno, si Camilo lo acepta Pueden demandar a Camilo el día de hoy Es mi opinión personal Lo que yo creo personalmente De esta moto Listo Un saludo gigante ahora Para toda la gente Que está en No sé Cocinando Están durmiendo Normalmente ¿Dónde está? ¿En la casa? ¿En qué parte? En la sala ¿En la sala? ¿En la sala sentado ahí? Sí ¿Cómo le hace la campanita? Vibra Ahí está Los que están en la sala En este momento Solos Los que están almorzando Ese desocupado Que está allá Tomándose un café Y no tiene nada O el solitario O ese man solo Que nadie lo quiere Nadie lo ama O el ñoño Como Camilo ¿Sí? Solo allá En su cuarto Con una ventana abierta Y dos gatos Ya saben Acá está un botoncito rojo Le sale ahí No sé Acá abajo En la parte de abajo No sé Usted conoce su celular mejor que yo Ahí le sale Un botoncito rojo Y una manito Ahí Tiene que La manito significa Que ese es su dedo Si haga de cuenta Que tiene que hacer Así su dedo O su mouse Yo le digo mouse En mi época Se decía mouse Se le dice cursor Bueno genial Como evolucionamos Entonces le da click Ahí En suscribirse Si ya está suscrito No lo vuelva a hacer ¿Sí? Porque no falte Otra vez Bueno Entonces ese man se suscribió Y se suscribe cada video Bueno listo Entonces le da click ahí Y queda suscrito Al mejor canal de Latinoamérica de motos El mejor Sí señor El mejor pichurre El mejor No me voy a cansar de decirlo Es el mejor pichurre Hemos trabajado muy duro Para lograrlo Increíble Al lado le sale una campanita Donde usted le da click Y youtube le avisa cada vez que subimos Un increíble video Solamente aquí en full gas Y si Hoy vamos a dejar descansar de la patada Camilo Porque es que ya le he cascado mucho No me lo tengo incapacitado Me tocó Me dice Sí ya Bueno porque ya me pasé Leí pura pata en la cara Y no Ya lo tengo así como desconfigurado ya Entonces ya necesito que edite Entonces necesitamos que el man Como que empiece a editar Ya cuando veo un video así mal editado Es porque le casqué muy duro O sea el man lo tengo como reventado ya Ja 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 Que se ha toqueado la risa Bueno listo Entonces ya saben muchachos Suscríbanse Dele like Ahí un momentico Un saludo gigante para los VIP Ahora le sale un botón que dice unir Si usted le da click ahí Y es para volverse a una agonía VIP Acá le dejamos el enlace Para que sepa que es una agonía VIP Que derechos tiene la agonía VIP Aquí le dejamos el enlace Y pues nada muchachos Suscríbanse Dele like y compartan Esto es full gas Y no olviden descargar el juego En full gas En Apple Para Apple Y para Smartphone Lo pueden descargar Y jugar un rato Ya este mes El otro año Arrancamos con verdaderos Campeonatos De full gas game En el 2019 Así que no se lo pierdan muchachos Suerte Pichurrias Esta pieza Esta pieza Esta pieza ya está Esta pieza ya está Hablemos ahora de un problema Vida setenta Puta ochenta hijo Mira la evolución de mi camioneta Una moto para viajar Debería tener Una moto para viajar Por lo menos una excelente iluminación Es una 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 iluminación Hey agonía Y si aún está desparchado Aquí hay dos videos buenísimos Y acá este es buenísimo Este también es buenísimo Y pues si está desparchado Veanlo Batallas Morboseadas Unas cosas brutales ¿Qué tal un paredón? Brutal Si o no Camilo No puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir